Saludos, saludos, que tal, como les va, saludos, mi Edgar Cefus, que milagraso, ya voy a empezar a meterme más a esta página, saludos, Omar Castañeda, saludos, si, ya vi el inbox, ya lo vi, están haciendo amotinamientos en San Diego ya también, vamos a ver cuánta gente podemos meter aquí, ya voy a empezar a utilizar más esta página, le voy a cambiar el título, se va a llamar Punta y Trucha Paisano, la página con Oscar y Blue, y vamos a empezar a darle más por aquí, por español, puro español, puro español aquí, se va a llamar Punta y Trucha Paisano, se va a llamar la página, le voy a cambiar el nombre, para que estemos al tiro, ¿no? Estemos al tiro aquí. ¿Qué rollo? ¿Cómo les va? Somos poquitos, no hay bronca, no hay bronca, si empezamos a jalar, somos poquitos, estoy en vivo desde Phoenix, Arizona, saludos a María García, saludos a Alex Martínez, y po. Saludos a todos, ¿cómo les va? Señores, soy Oscar y Blue para el programa de Border Network News y America's Voice, pero esta página se va a llamar Punta y Trucha Paisano con Oscar y Blue, va a ser comedia y va a ser política de comedia. Estamos en vivo desde Phoenix, Arizona, viajamos desde El Paso, Texas para acá, fuimos a trabajar al Paso, Texas, a documentar lo que está pasando en la frontera del Paso, Texas, fuimos a documentar lo que está pasando realmente allá, en Juárez, señores, nos tocó algo sumamente horrible allá en Juárez, lo mismo está pasando en todas las fronteras como en Tijuana y demás, pero en Juárez nos tocó una balacera, una balacera bastante, pues, no muy agradable, ¿qué balacera es agradable? pero la verdad nos tocó algo, presenciar algo, este, que fue muy incómodo en el momento, fue algo sorpresivo, fue algo rápido, y nos tocó documentar varias cosas más, pero señores, estamos ahorita aquí en Phoenix, Arizona, el día de ayer fui a la protesta de justicia para George Floyd, que se dio a cabo en el centro de Phoenix, caminé con todos los activistas que están, pues, básicamente la mayoría son anarquistas, son activistas de Antifa, son activistas de estas organizaciones que ya vimos en las caravanas, que ya vimos acá también en Tijuana, son, la mayoría son, son, este, hostigadores, instigadores, que vienen a causar desorden y causar caos en, en esta, en esta situación tan mediática y esta situación tan triste que está pasando en los Estados Unidos ahorita en estos momentos, los Estados Unidos, señores, está pasando ahorita por una situación sumamente crítica, Estados Unidos está pasando por una situación sumamente crítica, donde yo voy a dar mi punto de vista, y no es un punto de vista conservador, y no es un punto de vista, este, no es un punto de vista, ni de izquierda, ni de derecha, es un punto de vista independiente, como ciudadano tijuanense, que yo también, y todos los tijuanenses, hemos pasado por abuso de autoridad en nuestro país, por, por, por brutalidad policiaca en nuestro país, también de México, nosotros hemos pasado toda nuestra vida por eso, toda nuestra vida, y mucha gente no le va a parecer mi punto de vista, dicen, oye, Blue, te escuchas como un liberal, no soy un liberal, soy simplemente un ciudadano mexicano, que también ha pasado por este tipo de situaciones, y que también ha pasado por este tipo de, de percances, que ha visto, como, saludos, Joel, desde Chicago, como, eh, como la autoridad ha abusado de ciudadanos, y como la corrupción y la autoridad, por ser prepotentes y arrogantes, y sentirse superiores a los derechos de los ciudadanos, han abusado de ciudadanos mexicanos, estoy hablando de México, en, 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 en mi punto de vista, señores, en español, ¿qué es lo que yo pienso acerca? Ayer me tocó ver una protesta, eh, donde miles de activistas, en su mayoría blancos, en su mayoría blancos, vamos a hablar de razas, sin andar con, con este, con pelos en la lengua, vamos a hablar de razas, en su mayoría blancos, y estos activistas vestidos de negro, como Antifa, en su mayoría blancos, protestando, en una marcha de Black Lives Matter, en una marcha de Black Lives Matter, que Black Lives Matter significa, las vidas de los afroamericanos, o la vida de negros, también es importante, Black Lives Matter, donde los que han causado estos amotinamientos, donde los que han estado causando desórdenes, donde los que han estado causando estos lootings, eh, eh, asaltos, y daños a propiedades, han sido activistas, que son pagados, y la mayoría han sido, eh, personas que son traídos, para causar caos y desorden, en Minneapolis, ustedes vieron a bastante gente, ciudadanos de Minneapolis, quejándose señores, de, porque estos activistas de raza blanca, están, destruyendo, los negocios, de gente, que ha trabajado toda su vida, para poder sobresalir, y poder sacar adelante, a su familia, negocios como licorerías, como supermercados, negocios, de, ciudadanos típicos, y normales, en particular, de, raza negra, y raza morena, mexicanos, y negritos, en particular, de esas dos razas, y han estado destrozando, y, señores, sin pelos en la lengua, porque están ustedes hablando ya cosas de raza, la mayoría, que ha estado haciendo estos desórdenes, han sido, estos, activistas, de color blanco, ayer, me tocó ver, caminé, entre medio, de estos activistas, por toda, la ciudad de Phoenix, en el centro de Phoenix, caminé por todo el centro de Phoenix, donde la mayoría, son, blancos, y son activistas de Antifa, ustedes ya vieron, lo que estos activistas de Antifa, hicieron en Tijuana, Baja California, cuando llegaron, a los albergues, y causaron desorden, su trabajo, es la anarquía, su trabajo, es causar desorden, causar caos, ese es su trabajo, para que la sociedad, vea que hay un problema, para que la sociedad, vea que si existe, un verdadero, un verdadero problema, ese es el trabajo, de esta gente, me tocó ver, como estaban rayando, las paredes, me tocó ver, como insultan, a la autoridad, y demás, si señores, mi punto de vista, si es totalmente, injusto, lo que le pasó, este señor, George Floyd, un hombre, afroamericano, y mucha gente, dice en Estados Unidos, es un americano, un americano, de color, de raza negra, este hombre, que fue asesinado, y muchos, muchos, de los blancos, están ahorita, queriendo, y me da coraje, señores, pero es la verdad, he tenido, bastantes diferentes, diferencias de opinión, con, mi compañero de trabajo, Antonio Agüero, con mis compañeros, de diferentes partes, del país, y hasta con moderadores, hasta con mi manager, hemos tenido, diferentes, opiniones, yo creo, que yo estoy, en mi derecho, de opinar, y es, y yo tengo, mi derecho, de opinión, en mi derecho, de opinión, señores, a mi me ha tocado, muchísimas veces, la autoridad, como se abusa, abuso de autoridad, de brutalidad, en contra de minorías, si me ha tocado, y yo lo he visto, no lo vamos a negar, si existe, mucha gente dice, no lo existe, si existe, si existe, y señores, ese hombre, tenía, 19 citations, 19 amonestaciones, y tenía, tres casos, el oficial, ese David Shaw Bean, tenía, tres casos, en los cuales, también fue, acusado, de asesinato, o de participar, en un caso, muy serio, donde hubo, arrestos, sobre asesinatos, y demás, entonces, aquí, aquí vamos a hablar, de algo, se trata, de protestar, en contra del abuso, de autoridad, y la brutalidad, de la autoridad, sobre los ciudadanos, o se trata, de hacer un desmadre, y destruir la ciudad, no se está logrando nada, hace rato, vi unas declaraciones, de una organización, de afroamericanos, activistas, diciéndole al público, esto, ya estamos hartos, y lo van a pagar, esta es la manera, que el hombre, que el hombre está sacando, el enojo, ustedes se quejan, por lo que está pasando, en Target, Target debería estar, debería estar con nosotros, ustedes se quejan, de lo que está pasando, en Autoson, Autoson, debería estar con nosotros, esta gente, está, y discúlpenme la palabra, está tan ignorante, que no saben, que Walmart, provee trabajos, para su comunidad, que la comunidad, donde ellos viven, no es una comunidad, de clase media alta, es una comunidad, de clase baja y media, y destruyeron, fuentes de trabajo, destruyeron fuentes de trabajo, para Autoson, han destruido, fuentes de trabajo, alrededor de toda la comunidad, es incorrecto, la manera, en que están protestando, y la manera, que se están manifestando, destruyendo negocios, y destruyendo la vida, de las demás personas, si lo es, una cosa señores, es la opinión, de nosotros, sobre lo que hizo, este oficial, a este hombre, de raza negra, este hombre, de raza, de este oficial, blanco, debe de ser, ya fue arrestado, y debe ser puesto, hacia las autoridades, para la sentencia, máxima, que es 25, a vida, en mi opinión, yo he estado, en el sistema, y señores, ese hombre, por no solamente, lo que hizo, en ese momento, pero lo que causó, todo lo que ha causado, el estúpido, no se dio cuenta, de la gravedad, y estar, matando a un hombre, mientras, te están grabando, y tú sabes, que te están grabando, la arrogancia, y la prepotencia, de decir, me vale madre, que me grabes, wey, lo voy a matar, le voy a poner, la rodilla, en el cuello, hasta que, el último suspiro, que de, me vale madre, la arrogancia, de la policía, de la autoridad, no solamente, es en Estados Unidos, es alrededor, del mundo, por eso, ahorita, se están levantando, protestas, en alrededor, en Londres, hay una protesta, por el abuso, de autoridad, ya, esto es, un paso, da otro paso, el abuso, de autoridad, y este tipo, de errores, abren la ventana, para que todos, estos activistas, y todas, estas destrucciones, vengan, en vez de protestar, con el propósito, de, hacer protestas, a favor, del movimiento, y a favor, de la vida, de este hombre, y a favor, de que sea, un propósito, para poder llegar, a una solución, están haciendo, todo lo contrario, hace rato, vi un video, en el cual, una muchacha, de color negro, una negrita, va caminando, y ve, a dos activistas, blancas, de Antifa, rayando, en las paredes, BLM, Black Lives Matter, y dice, la muchacha negrita, por qué rayas, por qué rayas, por qué rayas, Black Lives Matter, tú, estás haciendo, que nosotros, nos veamos mal, tú, haciendo estos, estos, estos disturbios, y rayando propiedades, y dañando propiedades, estás, estás haciendo, que la raza, de nosotros, se vea mal, por qué lo haces, señores, hay muchas, tácticas, de estos activistas, hay muchas, tácticas, muchas, tácticas, y nosotros, por inercia, cuando vemos, looting, cuando vemos, disturbios, cuando vemos, amotinamientos, lo vemos mal, porque es en contra, de la ley, verdad, lo vemos mal, porque es en contra, de la ley, y tomamos, acciones, inmediatas, queremos, anarquía, queremos, discordia, queremos esto, queremos el otro, queremos solución, queremos sacar en enojo, queremos destrucción, queremos, ah, ah, lo traigo aquí, el coraje, todo lo quiero sacar, pero señores, cuando vemos, el abuso, de autoridad, no solamente, de una raza en particular, blancos, morenos, de cualquier otro, de cualquier otra solución, cuando vemos, un abuso de autoridad, de cualquier otra solución, señores, no, tomamos, las mismas medidas, nos quedamos callados, no hacemos absolutamente nada, no nos defendemos, esto es como, nuestro, el sistema, nos ha implementado, ya en la cabeza, que, el derecho, de abuso, de autoridad, y de, y brutalidad, policiaca, eso, se puede subrayar, y se puede, y se puede, se puede digerir, de diferentes formas, estaba mal, psicológicamente, el hombre, tenía problemas emocionales, y por eso, por él, que tenía problemas emocionales, él tomó la decisión, y estaba harto, pobrecito, el oficial, no es lo mismo, y él no murió allí, en el piso, él murió después, cuando lo llevaban, en la ambulancia, de qué hablas, no, señores, no, ese hombre, fue asesinado, allí en el piso, y están sacando análisis, de que en la ambulancia, él murió de asfixia, y que la jodía, a mí no me van a venir, con esta tapadera, déjense de cosas, ya, mucha gente, de la derecha, o de la izquierda, no va a estar de acuerdo, conmigo, señores, ustedes ven el video, el hombre está, ya muerto, allí, lo asesinó, en el piso, ahí, y esto, levanta, un enojo, enorme, ya, no solamente, con los de, la gente de raza, de color, sino, empiezan a ver, motinamientos, en Minneapolis, y no sé, si estuvieran viendo, los videos, pero vaya, que destrucción, hay, no por un policía, todos la van a pagar, en México, es diferente, no quieran comparar, las autoridades americanas, a lo que pasa en México, no se comparen, y aquellos que dicen, que en México, ya está solucionado, todo, y que bendita, las redes sociales, porque ahora, ya con las redes sociales, nosotros, ya nos podemos defender más, es una ignorancia, y es un ignorante, la persona que dice eso, vaya, que ignorante, el que dice, que en México, todo está bien, más de 4 mil asesinatos, a mujeres, en el 2019, y en el 2020, en México, más de 34 mil asesinatos, en el primer año de Obrador, de que hablan, de que México está bien, México está súper mal, en cuestiones de seguridad, de que hablan, y quieren comparar, la brutalidad policiaca, de Estados Unidos, a México, por el amor de Dios, no, no, en primer lugar, no, y en segundo lugar, señores, las situaciones, como se arreglan, en México, como se arreglan, en Estados Unidos, ustedes saben, lo que pasa, ustedes saben, que si hubiese, activistas, de este tipo, en México, ustedes saben, cómo arreglar las cosas, en México, a ver, ven para acá, vamos a dar una vuelta, y, quién sabe, si aparezcas o no, y la situación, aquí en Estados Unidos, señores, se ha turnado, a que hay, muchísimos, activistas, pagados, viajando, por cada ciudad, por cada estado, para causar, anarquía, y discordia, para eso son, ayer, me tocó ver, cientos, cientos, de activistas, de Antifa, en medio de gente, civilians, en medio de ciudadanos, que iban con el propósito, de protestar pacíficamente, y estos son los que dicen, ah, ah, tu dilo, tu hazlo, tu grita, tu raya, tu pega, tu quiebra, cuidado, porque eso está pasando, en Minneapolis, que culpa tiene el Aurozone, que culpa tiene Target, que culpa tiene, Aurozone y Target, daban empleos, a la gente de ahí, ya no lo van a dar, ahora imagínense, los que crearon su negocio, había una entrevista, con un morenito, llorando, decía, por qué me hicieron este, a mi negocio, por qué me hicieron esto, a mi negocio, a mi negocio, que yo batallé, una licorería, que yo batallé, tanto, ahorrando, y ahorrando, y ahorrando, y ahora ya no tengo nada, cómo le voy a hacer, yo no tengo la seguranza, que tiene Walmart, yo no tengo la seguranza, que tiene Target, yo no tengo la seguranza, que tiene Aurozone, cómo le voy a hacer ahora, es correcto, los amotinamientos, son correctos, los amotinamientos, que están sucediendo, en Estados Unidos, claro que no, claro que por supuesto que no, y, esta es una, esta es una ventana, señores, es lo mismo que les comentaba yo, ayer a la audiencia americana, antier se los comenté, miren, lo mismo, les voy a, les voy a, es exactamente la misma situación, porque es exactamente, el movimiento izquierda, y estos activistas, es lo mismo, miren, en Estados Unidos, estos activistas, nomás están esperando, eh, una ventana que así, así como el pelo de Daniela Romo, miren, así, de delgadito y largo, para meterse, y para causar desorden, y para causar discordia, nomás están esperando algo así, para poder entrar, y anarquía, 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 fuera gobierno, fuera gobierno, no hay ley, no van a descansar, no va a haber paz, esperaban algo así, y, el gobierno americano, necesita entender, que si estos oficiales, que tiene, como ejemplo, David Chauvin, que tuvo, 19 citations, 19 amonestaciones, tres casos, donde se le sospecha a este hombre, por no solamente por, algunos van a decir, no es racismo, si es racismo, por brutalidad, y abuso de autoridad, y nunca, se le dio un descanso, o un análisis psicológico, por el amor de Dios, quieren que esto, se componga, y no suceda, empiecen a poner, pie fuerte, y análisis, en cada oficial, que trabaja, para la autoridad, de los Estados Unidos, eso es lo que tienen que hacer, una comparación, con México, en México, nosotros, nos tocó, el año, el año entrante, el año pasado, el año este 2020, y parte del año, del 2019, nos tocó, como las activistas, feminazis, empezaron a, empezó a renacer, el movimiento feminazi, empezó a renacer, las feminazis, las feminazis, las feminazis, aquí, las feminazis, allá, destrozando, la universidad autónoma, de México, en Tijuana, destrozando, la universidad autónoma, de Baja California, destrozando, el ángel, de la independencia, destrozando, la ciudad de México, todos, oye, pero esa no es la manera, de protestar, el gobierno, necesita entender, que estaban protestando, porque, no estoy justificando, para nada, no es justificable, pero el gobierno, necesita entender, que si no quieren, estas protestas, los que están provocando, estas protestas, es el mismo gobierno, corrupto, parásitos de México, que nunca, se han preocupado, por la seguridad, de los mexicanos, y que las feminazis, les estás dando, razón de protestar, porque tienes, más de 4 mil asesinatos, en un año, en abuso, y en asesinatos, y a violaciones a mujeres, tú crees, que después, de estar provocando, tanto asesinato, hacia mujeres, y está pasando, tanta violencia, y tanta inseguridad, no va a pasar, me tumbaron, la transmisión, no sé, qué pasó, ayer, me pasó, lo mismo, con Facebook, eh, tenemos una buena audiencia, tenemos casi 250, y me lo tumbaron, compartan, para que sigamos, este, platicando, sobre la situación, en Phoenix, la situación, en Estados Unidos, ayer estuve en Phoenix, aquí en las protestas, estábamos en el tema, de, este, pues me tumbaron la transmisión, discúlpenme, Facebook está haciendo, lo que se le pega, su regalada gana, y, pues, aquellos ardidos, y aquellos haters, están, este, reportando la página, pero no me importa, luego lo vuelvo a hacer, y luego lo vuelvo a hacer, y luego lo vuelvo a hacer, y luego lo vuelvo a hacer, cánsate, el que lo esté haciendo, cánsate, voy a seguir, y seguir, y seguir, y tú también vas a seguir, y seguir, y todos van a seguir, y vas a hacer, lo que quieras del mundo, adelante, andale, señores, estábamos platicando, acerca, de, eh, a ver, echenme un comentario, por ahí, porque no sé si hay comentarios, o no, veo que está subiendo, el número, pero no veo, si hay comentarios, o no, saludos a todos, soy Oscar el Blue, para el programa de, de, voy a cambiar el nombre, el nombre de la página, esta, se va a llamar, Ponte Trucha Paisano, con Oscar el Blue, eh, y, vamos a cambiar el nombre, de la página, eh, para, pues, hacer videos en español, eh, y voy a echarle todas las ganas, para hacer, todos los días videos en español, voy a echarle todas las ganas, pero ocupo, ocupo, la verdad, tenemos una moderadora, en Tijuana, Baja California, eh, muy, excelente activista, eh, pro Tijuana, eh, pro México, eh, pro todo, y ella, este, la voy a, ah, va a estar empezando a reportar, en cosas, en Tijuana, Baja California, y ocupo alguien más, ocupo alguien más, que me quiera ayudar, y, si ustedes quieren ayudarme, a reportar, de vez en cuando, o quieren hacer sus prácticas, reportando, eh, en la página, yo les puedo dar acceso, a que reporten en la página, y, este, y que hagan sus prácticas, si quieren, para empezar a, a echarle ganas, en la comunicación, o reportando cualquier nota, ya sea, eh, de cualquier, cualquier, de cualquier tipo, de cualquier índole. Pues señores, estábamos en la plática, estábamos centrados, diciendo de, por qué, pasan este tipo de cosas, y estábamos comparando la situación, de Estados Unidos, como, el gobierno, provoca, este tipo de situaciones, discúlpenme, discúlpenme, pero, para mí, así es, si el gobierno, tiene un poco más de control, sobre la autoridad, sobre el análisis, de oficiales, sobre el análisis, de su personal, este hombre, David Chauvin, que asesinó a este hombre, eh, George Floyd, no tuviera, no estuviera todavía, no estuviera, no estuviera, no estuviera, no estuviera, en México, estaba haciendo la comparación, de las feminazis, las feminazis, señores, es una organización, que vaya, hasta si eres hombre, y quieres ir a protestar, porque se están, eh, abusando, de las mujeres, y están, eh, asesinando a mujeres, y demás, no te quieren, porque eres hombre, simplemente no te quieren, porque eres hombre, pero nosotros hemos visto, que en el 2019, y 2020, que fue cuando más, se soltaron las feminazis, empezaron señores, a ver, tírenme un comentario, por ahí, alguien tírenme un comentario, así como diciendo, que onda wey, o algo, ok, ya vi a alguien, ya vi a alguien que entró ahí, porque estaba así como que, no entra comentarios, y no sé qué rollo, y, señores, las feminazis, en México, les estamos dando razones, para que hagan sus disturbios, y hagan sus desmadres, y por qué es darle las razones, de que hagan disturbios, y hagan sus desmadres, más de 4,000 asesinatos, en el año 2019, y 2020, en México, a mujeres, dales razón, para que salgan, y hagan disturbios, dales un, dales más paletita, de chocolate, y muchos van a decir, para eso, ya que se esté, los asesinatos, siempre han estado, aquí en el país de México, o sea, no hay pedo, no sigan matando, no hay pedo, sigan le dando, y, señores, esta es una realidad, mientras, no haya control, van a seguir pasando, este tipo de disturbios, este tipo de amotinamientos, está incorrecto, en dañar la propiedad, está incorrecto, en ir a quemar, está incorrecto, de ir a meterse, a robar, vaya, que te va a ayudar, en sacar una plasma, de 55 pulgadas, en que propósito, cuál es tu propósito, de ayudar a la muerte, de ese hombre, que en paz descanse, George Floyd, que te ayuda a ti, en sacar una tele, de 55 pulgadas, vas a ver Netflix, viene a todo dar, con tus hijos, y vas a estar viendo Netflix, y vas a decir, thank you George Floyd, gracias George Floyd, por esta tele, de 55 pulgadas, que me robé, de la Walmart, eh, eso te va a ayudar, o la, cuando están pegándole, la Louis Vuitton, paradito, en el restaurante, con tus zapatitos, Louis Vuitton, y gracias George Floyd, mira, esto es una señal, de la anarquía, del gobierno, ¿te va a ayudar eso? No señores, que comparativas, con la marcha, de Martin Luther King, que comparativas, con ese, con ese gran hombre, que dio un gran discurso, that I had a dream, I have a dream, yo tuve un sueño, y la comparativa, con esto ayer, que iba caminando, en Phoenix, me topé, con dos, entrevisté, a un hombre, de raza, este, afroamericana, black american, negro americano, y, le pregunté, este, el primer argumento, que dijo, ¿no? El primer argumento, si, ya sé que en Estados, en San Diego, está feo, ahí voy para allá, hoy, este, hoy llego allá, entonces, ahí voy para allá, si es que no, estamos ahorita, en un, en el limbo, de si vamos a ir a Minneapolis, vengo viajando, desde El Paso, discúlpenme a todos, vengo llegando, del paso, de hacer una investigación, en las fronteras, y en albergues, en Juárez, viajamos a Phoenix, para ver lo que está sucediendo, también en las fronteras, y también, en los, en las protestas, y amotinamientos, y ayer hicimos una, un video, y estamos en el limbo, de irnos a Minneapolis, o no ir a Minneapolis, o regresar a San Diego, en eso estamos ahorita, en esos, en ese limbo, estamos en eso, y ya me dijeron, que San Diego está feo, en esos momentos, señores, para motines, ustedes saben, que Los Ángeles, y California, son, no hay como dos, no, ya se acuerdan, de Rodney King, el, lo que pasó con Rodney King, pero señores, estamos en el, en el tema, de, este, de qué es lo que, qué, qué, o sea, qué motiva, no, qué motiva ser destrozos, qué motiva ser esto, y es parte de, del desquite, es parte del enojo, es parte del, yo saco todo, destrozando, es parte de, pero señores, para todos aquellos, que los que no, los que no saben, hay mucho activista pagado, de organizaciones como Antifa, que son los más fuertes, y ya hubo un tweet, del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, designando a Antifa, como un grupo terrorista, que lo van a designar, como un grupo terrorista, imagínense esto, y ahora, ya lo quieren culpar, al presidente de los Estados Unidos, a Donald Trump, por esto, qué estupidez tan más grande, no, ah, qué pinches tácticas, de los izquierdistas, y los socialistas, ah, qué pinches tácticas, son, son ventajosos, estos canijos, qué tiene que ver, el presidente, con, el asesinato, de un, oficial, que tuvo, abuso de autoridad, es que, porque él, él dijo, él dijo, que, pues él es blanco, y todos los blancos, no quieren a los mexicanos, acuérdate que él dijo, no señores, escuchen bien, el discurso de Donald Trump, cuando dijo, México, is not sending their best, se está quejando, del gobierno mexicano, que los carteles, están dominando, las fronteras, hay tráfico de niños, hay tráfico de personas, hay tráfico de drogas, él nunca dijo, todos los mexicanos, todos son iguales, se encargó, gente como CNN, gente como el New York Times, gente como ese tipo, de periódicos, y, este, mainstream media, de izquierda, claro, pues pegarle, para este lado, a huevo, y ahorita, haciendo lo mismo, haciendo exactamente, lo mismo, exactamente, lo mismo, con estos disturbios, con estos disturbios, exactamente, lo mismo señores, que está pasando, en México también, ayer, o antier, hubo, ayer fue ayer, ayer fue sábado, creo que si fue sábado, no, ayer, ayer fue sábado, y ayer fue, se lanzó la primera marcha, en contra, antiamblo de frena, 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 y todo mundo, en contra, bueno, no todo mundo, había una, en toda la, en todo el país, hubo esta marcha de frena, un movimiento, iniciado por Gilberto Lozano, que lo conozco, y es muy buena gente, es un gran hombre, Gilberto, ama su país, y al que no le parezca, que se salga, la verdad, todos ustedes, pinches socialistas, pinches izquierdistas, y activistas, que eres del PRI, eres del PAN, déjense ya de mamadas, y ya déjense de estupideces, y déjense ya de, de tonterías, de excusas, para lambrarle la cola a AMLO, ya, déjense mamadas, está como el güey ese, que va siempre, a las, a las, a las mañaneras, con el parche, y ahora lo tiene de este lado, el parche, bueno, se quita el parche, bueno, ese güey está más cabrón, que el capitán Morgan, ya, ese güey, es una fregonería, ese güey, ni una más, ni una menos, señor presidente, Andrés Manuel López Obrador, y como usted la ve, que estamos ahorita, injustas, déjate de mamá, y todos, todos los que van a las mañaneras, con Andrés Manuel López Obrador, el primero que cuestiona, Andrés Manuel, ay, todos los periodistas, parece canción de, parece canción de alabanza, o sea, no les gusta, no les gusta, que los cuestionen, son los conservadores, son los grupos de derecha, los asesinatos, hacia las mujeres, son los conservadores, déjate de estupideces, ya, qué barbaridad, ya la gente, se está dando cuenta, que este hombre, Andrés Manuel López Obrador, no es bueno para el país, no queremos el socialismo, no queremos el comunismo, enséñate a saber, qué es la diferencia, entre el socialismo, y el comunismo, idiota, respuestas, de toda la gente, que es, I'm Lover, todos los, I'm Lovers, responden lo mismo, todos los bots, las automáticas, respuestas, todas las pinches, automáticas, respuestas, los que meten, a las páginas, de nosotros, que estamos en contra, de este parásito, bueno, no para nada, cabrón, que está llevando, 60 millones de pobres, eso no estaban, en el PRI ni el PAN, me vale madre, cabrón, tú dijiste, me acuerdo bien, cabrón, tú dijiste bien claro, primero el pueblo de México, primero los pobres, primero nosotros, cabrón, ¿se acuerda? ¿no se acuerda o qué? 60 millones de pobres, 28 millones, en situación crítica, y 68 millones, en seguro social, y señores, hemos subido, escalado, en niveles de violencia, y delincuencia, en nuestro país, no estamos, donde mismo, ya subimos señores, estamos en el número 3, a nivel Latinoamérica, en violencia a mujeres, ya estamos en el número 2, estábamos en el número 2, en actividad de cartel, y narcomenudeo, y ya subimos por arriba de Brasil, ya somos el número 1, a cabrón, pues como estamos mejorando, a cabrón, 0% incremento económico, me preguntan aquí, los babosos estos, ¿quién te pagó? te están pagando, con el 0% incremento económico, idiota, me están pagando, ¿verdad? a toda madre, ¿de dónde va a sacar dinero México, para pagar todo lo de la pandemia, de los fondos federales, a huevo, venga Chepacá, dice Obrador, yo tengo el control, de todo el dinero, el Estado, parte de, una de las estrategias, del socialismo, el Estado, que tenga el control todo, el Estado, la seguridad, el Estado, una sola autoridad, el Estado, y señores, ya deja de hablar chits, ya cállate wey, mixalis, sacsic, tembacte, puro black cactus, tembrata, que pinche perfil, más falso que la chingada, cállate wey, salte de aquí a la chingada, ándale, ponle, ¿cómo vas cabrón? ¿cómo vas? ¿cómo vas? sin insultos viejo, ni modo, estoy, esta es mi página, es mi página, discúlpeme, soy, soy reportero, y locutor independiente, señores, así hablo yo, soy de Tijuana, así hablo yo, el que le guste, a gusto, el que no le guste, váyanse a ver allá, no sé, Loret de Mola, o, o esos güeyes que hablan bien bonito, y adornan folclóricamente, y le hacen bien bonito al lenguaje, discúlpeme, yo soy, ciudadano común y corriente, señores, no te cabrones, Blue, no, 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 estoy bien, dice, Obrador, que ahorita te llega a tu despensa, ven, nada más, a toda madre, ahorita llega la despensa, y estás, ira, la despensa, ay, cabrón, qué barbaridad, señores, tenemos un problema, bueno, hablando un poquito, estamos, nos desviamos un poquito del tema, pero sí, se lanzó, se lanzó el, se lanzó el, las protestas en contra de, el, 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 como dicen los, el mejor presidente de la historia, Andrés Manuel López Obrador, se lanzó las protestas en contra del, del, este, del socialista más socialista y asqueroso de la historia del país, que se llama Andrés Manuel López Obrador, se lanzaron las protestas, mucha gente en contra, más de 150 vehículos había, en Tijuana, por ahí me pasó el reporte, Saíbe Tanzos, saludos, mis Saíbe Tanzos, saludos, saludos este señor, señorón, saludos, un abrazo señorón, y también en Mexicali, y en todas las partes, este, del país, había protestas en contra de Andrés Manuel López Obrador, y pues claro, la izquierda rápido, no, esas no son protestas, eso no fue nada, yo también estuve marchando, cuando, fue lo de Peña, lo del aumento de la gasolina, estuvimos aquí en Tijuana, tengo imágenes y se las voy a mostrar, como fui a la marcha, yo también en contra de Peña, porque todos, ¿dónde estabas cuando estaba Peña? si estuve cuando estuvo Peña, cuando estuvieron los 43 estudiantes, marché hacia la línea, este, de San Isidro, ahí, este, en Tijuana, San Pedro FC, saludos Oscar, Pura Liber, a huevo, Pura Liber, Pura Liber, parte alta señores, la 17, saludos para todos, y señores, este, también estuvo en la protesta esa, y ahora ya se formó un grupo muy fuerte, por Gilberto Lozano, con ese programa que se llama Frena, y pues claro, ya todo mundo, pues este, este alterador, este ignorante, lo empezaron a insultar, y más porque salió, con Pedro Ferriz de Coni, con Pedro Ferriz Ihar, pues más, Pedro Ferriz, le llaman el, el jefe de chayoteros, el, el chayotero chief, ahí se le meten a Carla, lo escucho a Pedro Ferriz, todas las mañanas lo escucho, y veo los comentarios, y digo, no manches, carajo, que, en que automático, los bots entran, entran los bots, o sea, empieza a hablar Pedro Ferriz, buenos días, mi jefe chayotero, y otra, sale otro igual, con esa misma respuesta, buenos días, mi jefe chayotero, y otra, buenos días, mi jefe chayotero, buenos días, mi jefe chayotero, buenos días, mi jefe chayotero, bueno, dices, oye, estos cabrones, tan bravos, tan buenos, pero los disturbios, que están ocasionando, en, Estados Unidos, son, realmente, preocupantes, no podemos, comparar, la situación, de Estados Unidos, en estos momentos, con lo que pasa en México, claro que no es una comparación, claro que México, aquella gente que dice, que ya está seguro México, que ignorancia, y que babosada, tan más grande, no sé en qué país vives, la verdad, en la persona que está diciendo eso, que por medio de las redes sociales, ya, nos podemos defender, y podemos grabar, por el amor de Dios, no ves lo que está pasando, con la violencia, a las mujeres, y no ves lo que está pasando, con la actividad de cartel, y los asesinatos, a día a día, pues en qué país vives, pregúntale, a cualquier ciudadano mexicano, ya te sientes bien seguro, en México, porque ya puedes grabar, y tienes la libertad, de grabar en redes sociales, por el amor de Dios, señores, las protestas, siguen en Estados Unidos, siguen en el país, en el, siguen en el país, Minneapolis, ustedes ya vieron, unas imágenes, increíble, como quemaron, edificios, es increíble, lo estaba viendo, con mi compañero Anthony, en el paso, nos quedamos hasta como, a las 3 de la mañana, viendo eso, increíble, lo que estaba pasando, en Minneapolis, lo que está pasando, en Seattle, también, hay una imagen, de un video, donde vandalizaron, dos automóviles, del, del, este, de, dos automóviles, de la autoridad, policiaca, y uno de, un Antifa, saca un, un R15, y lo tiene ahí, y lo está, lo tiene, no, lo está poniendo, que lo sacó de atrás del carro, y llega un oficial, y le apunta, suéltalo, 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 y lo suelta, y se asusta, y se va a, señores, estos activistas de Antifa, juegan Playstation, son los que, los que juegan, a, 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 esos, estos juegos de Playstation, de matar, a eso, se dedican, y van, y causan caos, y piensan, que están en el videojuego, y están igual, no, 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 es increíble, es increíble, y no es justificable, lo que está sucediendo, no es para nada, justificable, lo que están haciendo, en el país de Estados Unidos, como se lo están acabando, estos activistas, y estos, protestas, progresistas, destruyendo negocios, donde, esos negocios, o esas compañías tan enormes, les dan trabajo, a su propia comunidad, es, es triste ver eso, es triste verlo, pero señores, al lado contrario, la gente ya está cansada, del, del abuso de autoridad, y de la brutalidad, que tiene la autoridad, y este fue un claro ejemplo, de abuso de autoridad, y la brutalidad, yo no veo un caso de un blanco, y con un, y con un, con un caso de racismo, no lo veo, no lo veo, discúlpenme, no, la historia, muestra muchísimo, no, casos de policías blancos, abusando sobre, afroamericanos, también casos de policías blancos, abusando sobre hispanos, historia cuenta, pero señores, en este caso, en particular, es un blanco, arriba de un, afroamericano, y otros cuatro oficiales, que no son blancos, era un samuano, era un hispano, era un asiático, y era un blanco, son cuatro diferentes razas, que estaban ahí, el cómplice número uno, señores, el oficial David Shavin, que perdió la cabeza, en ese momento, puso la rodilla, sobre este hombre, y lo mató, en frente, de todo el mundo, para que el mundo, lo viera, propósito de él, propósito de él, enfrente, de todo, de todo, el mundo, todo el mundo, lo estaba grabando, para, detente, nunca se detuvo, cada quien tiene su punto de vista, el mío tiene que ser respetado, y el, lo, el de un conservador, tiene que ser respetado, no respeto, yo la verdad, la opinión de un socialista, no respeto, a ver, vamos a leer, una estadística aquí, de Alfredo Orozco, es triste, pero México, ocupa el octavo lugar, de los 35, en asesinatos, es tan pendejo, decir, que son los que, juegan videojuegos, es tan pendejo, decir, que son los que, juegan videojuegos, no te entendí, yo estaba hablando, de la autoridad, en Estados Unidos, de los activistas, Alfredo Orozco, ¿te estás refiriendo a mí, de esa manera viejo? Pero yo me estaba refiriendo, a los activistas, en Estados Unidos, Antifa, estos niñitos, que se la pasan, en el, en el, en el cuarto, escondidos, de su mamá, pagados, son niños ricos, que tienen muchísimo dinero, y que pueden viajar, por todo el país, de los Estados Unidos, que van a Seattle, o ahora vuelan a Minneapolis, de Minneapolis, se van al distrito de Colombia, al distrito de Colombia, se van a Texas, ¿un activista, tiene tanto dinero, para andar viajando, por todas partes, mi amigo? No sé a qué punto, te referiste, el propósito de esto, es para dividirnos más, no, no estoy de acuerdo, bueno, si te refieres, a los disturbios, y a las protestas, sí, completamente de acuerdo, sí, causa división, les puse un ejemplo, hace rato, había una morenita, que iba caminando, y vio dos mujeres blancas, rayando, BLM, Black Lives Matter, y la negrita les dice, oye, ¿por qué haces eso? nos estás haciendo ver mal a nosotros, ¿por qué estás causando disturbios? ¿por qué estás rayando una pared? ¿por qué? ¿por qué haces eso? ¿por qué nos haces ver mal a nosotros? ¿por qué no rayas tú algo, a favor de ti, o por qué quieres ver a Black Lives Matter? ¿por qué los quieres hacer ver mal? y eso es a lo que le refiero, hay mucho activista pagado, mucho infiltrado, que eso viene a instigar, a causar problemas, eso viene, hasta, hasta, hasta se ve como si fuera una estrategia, hasta se ve como si fuera una estrategia, y el presidente de los Estados Unidos, esta mañana, ya, hizo un tweet, ya saben que sus tweets, son, se hacen famosos, en un momento, hizo un tweet diciendo, el grupo Antifa, ya va a ser designado, como grupo terrorista, ¿están de acuerdo? ya van a empezar, con que son nuestros derechos, de expresión, es mi derecho, de expresarme, como yo quiera, y la chingada, yo me puedo expresar, como quiera, y yo también tengo derechos, a poder expresarme, y a poder decir, imagínense, esto se me hace tan, tan, no, no entiendo, eh, si se habla, de delincuentes, hay que ver estadísticas, y dejarse de cuentos, manipulables, por los Antifa, si, totalmente de acuerdo, cita Simpson, totalmente de acuerdo, pero fíjate, mira, te voy a decir algo, hay una, hay una frase, en la protesta, no, que dice, hands up, don't shoot, verdad, fíjense, fíjense, cómo utilizan ellos, esa psicología, para manipulación, esta página, es en español, Jane Hennessy, this page is only, in Spanish, this page is only, in Spanish, I will do a live feed, in English, later on, this afternoon, señores, este, es increíble, como utilizan, frases, para manipular, a las masas, es increíble, como lo utilizan, les voy a decir, que utilizan, hands up, don't shoot, dicen, manos arriba, no disparen, manos arriba, no disparen, manos arriba, no disparen, hands up, don't shoot, hands up, don't shoot, verdad, ahora fíjense, que estúpidas, encuentren la lógica en esto, encuentren la lógica en esto, vas tú, al, a la, a la comandancia, o vas tú, al departamento, donde está, la policía, el edificio, y está, resguardado, con una barricada, de policías, de law enforcement, todos alrededor, del edificio, y llegan los activistas, y se paran, enfrente de ellos, y les empiezan a decir, eres un hijo de tu tal, por cual, los escupen, les avientan cosas, y cuando un oficial, hace esto, se defiende, o empuja, hands up, don't shoot, levanta las manos, no disparen, o sea, en qué pinche cabeza cabe, activista idiota, que tú estás tirándole objetos a la autoridad, que tú estás insultando a la autoridad, que tú estás aventándole cosas, miados, de todo tipo de objetos a la autoridad, y la autoridad, solamente levanta, y empuja, para que te hagas para atrás, y ahora sí, ah, levanta las manos, no disparen, levanta la mano, no disparen, es una psicología, ellos utilizan, les dije, les he dicho, muchísimas veces, la victimización, es la estrategia, estrategia, número, uno, de, los anarquistas, socialistas, activistas, me pegó, me hizo, me está haciendo, ay, me duele, y, pero tú haces, pero te hacen, no, me estás haciendo, mira, me está violando mi derecho de expresión, yo estoy protestando, hands up, don't shoot, vamos a destrozar el car, destrozan el carro, le pegan en su madre el carro, se metieron a la Target, se metieron a la Aroson, quemaron la Target, quemaron el otro edificio que está atrás, bueno, ya le pegaron un güey allá, ay, güey, a ti no te tenía que pegar, ven, te vamos a pegarle al otro, bueno, ya le partieron su madre a todos, y un oficial se defiende, ay, esa bosa de autoridad, qué bárbaro, hands up, don't shoot, increíble, está bien chida tu misa, la tuya también, saludos, Elías Berumen Herrera, qué bonita foto de perfil, cerradito el ojo, increíble señores, increíble, cómo utilizan sus tácticas, me tocó verlos a mí aquí en el albergue, me tocó verlos a todos, ahí cómo utilizan sus tácticas, cómo decían que los migrantes estaban sufriendo, 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 todos activistas de Antifa en Tijuana, ayudando a gente que viene de Centroamérica, en un país que no es de ellos, utilizando la misma táctica, están sufriendo, no les hagan daño, mira que esto, mira que el otro, llegó la Policía Federal a controlar todo el asunto, a hacer las cosas de manera pacífica, y no les aventaron objeto, les aventaron esto, cuando la Policía Federal quiso utilizar la fuerza, nos están golpeando, bueno qué chingos, quién los entiende, te va a salir, no, te quiero no sacar, no, tácticas señores, tácticas de activistas, y lo que estamos viendo señores, ayer estuve en una marcha aquí en Phoenix, ya por último, saludos a todos, hace rato me cortaron un video, lo mismo me pasó ayer, estaba en la protesta de Phoenix, y este, en el segundo video que hice de la protesta de Phoenix, y se me cayó el video así rápido, dije ah sabes que ya, y era un rollo andarlo siguiendo, es que nomás andaban caminando alrededor de la, de la cuadra, y eran cientos, no eran nada más tres, cuatro, eran cientos, y este, y ayer, obrador para los presidentes de los Estados Unidos, válgame Dios, ve nada más este, hijo de la fregada, ve nada más, qué podemos hacer con un, con una persona así, díganme ustedes, a ver, voy a, voy a darle su minutito de fama a este güey, a ver, qué podemos hacer, con una persona, que tiene el cerebro, como este canijo, díganme ustedes, denme, denme, gracias, con capo, mira nomás, qué bonito lenguaje, le pusieron, ahí te saludan, qué podemos hacer con individuos como estos, a ver, qué se puede hacer, carajo, válgame Dios, la neta, válgame Dios, ahí trae otro, mira otro comentario, te están respondiendo, güey, échale ganas, ándale, échale ganas, adiós mío, señores, vamos el día de hoy, vamos a ver si tenemos los planes, de, viajar a Minneapolis, no te aguites, es cura nomás, deja de decir babosadas, güey, ya estás grande, ya tienes pelos en la cola, deja de decir babosadas, güey, que luego uno les dice las cosas y estadísticas, y como son, y no les gusta, deje de estar diciendo babosadas, ya está grande, ya tiene pelos en la cola, señores, vamos a, a ver, este, vamos a ver si, si podemos viajar nosotros a Minneapolis, estamos en eso, si no, vamos a regresar a San Diego, California, y estaremos por toda la ciudad de San Diego, llevándoles a cabo de los amotinamientos, y, los lugares donde han sido dañadas, las protestas, los lugares donde han dañado, no, estaba viendo una Walmart en la mesa, y estaba viendo, este, varias imágenes que están ahorita en San Diego, y, pues prácticamente San Diego está muy mal, y ustedes saben que en California, los amotinamientos no son lo mismo, los motines en California, son muy radicales, es un liberal state, es un, este, un estado liberal, donde es muy, hacen los, cuando hacen motines, hacen motines, cuando hacen protestas, hacen protestas, ahí no se andan con cosas en California, y veremos, ojalá y sea controlado, y no, y no pase a ser agravante, la situación, en, este, en, en California, señores, vamos a leer unos comentarios, voy a leer unos comentarios, antes que me, antes de que me vaya, Elías, vete con tu presidente, a China 2020, y tal, en Elías, este, Oscar, me dedico a hacer páginas web, tengo proyectos con varios patriotas, estoy a la orden para crecer el movimiento, no nos quedemos con las manos cruzadas, esto es un ataque, de la Organización Mundial de la Salud, por Obamagate, así es, estoy totalmente de acuerdo contigo, Mara Flores, dice, esta terrible, esta terrible México con obrador, pero queda mucho por delante, fíjense, ya he viajado tres veces a Guatemala, y, he cruzado hacia Guatemala, y he visto, el Producto Interno Bruto de Guatemala, es mucho más pequeño que el de México, claro, sobre todas las cosas de los siglos, de los siglos, amén, pero, señores, la gente en Guatemala, hay mucha gente que está muy feliz en su país, hay mucha gente que está muy feliz en su país, ¿cómo se te ocurre a ti designar a México como un tercer país seguro, cuando tienes cuatro ciudades en el top 5 por violencia y delincuencia, cinco en el top 10, quince en el top 50, tienes más de 9.8 millones de jóvenes sin recursos para la educación, 1.9 millones de niños abandonados, más de 4 mil asesinatos de mujeres en el 2019-2020, más de 34 mil asesinatos en el primer año de Andrés Manuel, López Obrador, más de 4 mil 800 familias falsas, pasaron en las caravanas hacia los Estados Unidos, familias falsas, más de 32 mil a 34 mil niños traficados en las caravanas migrantes desde que empezaron, somos el número uno en actividad de cartel, somos el número dos en asesinatos a mujeres, somos el número dos en tráfico de niños, somos el número cuatro en tráfico de humanos, somos el número cinco en cementerios clandestinos a nivel mundial, y quieres designar a México como tercer país seguro, ¿en qué pinche cabeza te cabe, cabrón? Marcelo Ebrard, ¿en qué pinche planeta vives? ¿Qué cabeza cabe? No, su agenda socialista, su agenda globalista, no, 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 el foro de Sao Pablo, ni madres, vamos haciéndolo juntos, Nicolás Maduro, chócalo arriba, güey, un Nicolás Maduro, señores, que el gobierno de los Estados Unidos ya puso un número por su cabeza, 15 millones de dólares quieren por Nicolás Maduro, que no es nada la cantidad, pero es una excusa para poder meterse por él, Nicolás Maduro, que está coluido y trabajando con la organización más grande mundial, que se llama la FARC, que mueven microtoneladas de cocaína, no solamente por el continente americano, el continente asiático, el continente europeo, y que las están penetrando por Ecuador, y de Ecuador las vuelan a Centroamérica, de Centroamérica las cachan acá, los amigos de Andrés Manuel López Obrador de Sinaloa, por eso el gobierno de los Estados Unidos se quiere ir por Nicolás Maduro, y de Nicolás Maduro, ¿para dónde creen que va a jalar? Increíble señores, vamos de Guatemala a Guatepeoro, como decimos, increíble, y tenemos en la frontera entre Colombia y Venezuela, cómo se están metiendo inteligencia cubana, cómo se están metiendo los chavistas, ustedes no saben lo que está pasando en Argentina, no sé si han visto una página que se llama, la voy a postear en esta página, es una página que habla de lo de la pandemia, y cómo la gente en Argentina ya está cansada, de, el movimiento globalista, están cansados del globalismo, y están viendo cómo el comunismo está comiéndose a Argentina, lo que está pasando en Chile, no han visto a Carlos de Contracultura, cómo habla constantemente de cómo Chile se está convirtiendo en un país comunista, lo que está pasando en Nicaragua, vaya, no vamos a decir lo que está pasando entre la frontera de Venezuela y Colombia, lo que está pasando en Bolivia, lo que está pasando en Centroamérica, en lo que es la tercia de país, Salvador, Honduras y Guatemala, bienvenido al trampolín de México, que es el trampolín del mundo, es el hotel del mundo México ya, ahora nos vamos acá con nos, con este, con España, cómo se lo está comiendo España, cómo Italia, cómo Alemania, no está pasando nada, como dice aquí el ignorante este, Andrés Manuel para presidente de Estados Unidos, creíble, increíble, cómo necesitamos nosotros entender, que tenemos un problema agravante, y que estas estrategias de disturbios, y estas estrategias de causar desmanes, y estas estrategias de causar protestas, y de crear anarquía, son parte de estas organizaciones tan grandes, como George Soros, como las Naciones Unidas, pagados, para ir a causar caos, de una situación, que se agrava, y se hace gigante, y ahora por el asesinato de George Floyd, por un oficial, que no supo controlar su temperamento, que es un oficial mierda, y que tiene que ser, este, llevado a la autoridad, ya está bajo manos de la autoridad, pero tiene sobre todo que, ser, sentenciado, para mí, vida en prisión, que le den ese cabrón, vida en prisión, y a los otros cuatro, también denles, y después de eso, vean nada más los efectos que causa, es una, es una ventana, abierta, ahora resulta, ahí viene un, mira, o sea, que eran mejores los presidentes anteriores, que mal este reporterito X, quien dijo, ignorante, que eran mejor, los presidentes anteriores, quien dijo, que lo que hizo Salinas, estuvo bien, quien dijo, que Cedillo, fue un super buen presidente, quien dijo, que las promesas de Fox, eran buenas, quien dijo, que el borracho, de Felipe Calderón, fue bueno, quien dijo, que Peña, y sus asquerosidades, con los 43 estudiantes, y el vender la soberanía, y la gasolina, quien dijo, quien dijo ahora, que el mugroso y asqueroso, de André Manuel López Obrador, socialista, con 0% incremento económico, y más de 34 mil asesinatos, en el primer año de él, con más de 4 mil asesinatos, de mujeres, en el 2019, el 2020, quien dijo, quien dijo, que tengo que estar hablando, de lo que pasó, en el 93, 94, 95, 96, para llenarte la boca, de estar a gusto, a este güey, a toda madre, no solamente criticarlo, sino todo el sistema, o sea, que idiotez, en que mes vives, en que año vives, vives en el 94, en el 93, en el 92, o vives en el 2020, donde vives, en que país vives, en que país vives, estás aquí, o estás, si te vas a ir a vivir, a los demás años, quejate entonces, cuando Salinas subió el dólar, quejate cuando la economía, se la chingó, quejate de los acuerdos, quejate de los acuerdos, de Cedillo, con el narcotráfico, quejate de Fox, y sus falsas promesas, de que la economía, iba a mejorar, quejate de Calderón, que iba a traer la paz, y iba a luchar contra el narcotráfico, entonces, y síguete quejando de Peña, que no te va a ayudar a arreglar nada, nada vas a arreglar, nada, tus excusas, de Andrés Manuel, los conservadores, esta es culpa de los conservadores, los asesinatos a las mujeres, los amuletos, saludar en el monte, a la mamá del chapo, decirle a todo mundo, que salga y socialice, que la pandemia, le vino a México, como anillo al dedo, los 30 millones de dólares, que le dio a El Salvador, los 125 millones de dólares, que le dio Honduras, firmar el pacto mundial, de migración, no tener como prioridad México, y sigues viviendo, con tus estupideces, y con tus, respuestas de lánzate, para presidente, a ver si, a ver si tienes la capacidad, para poder sacar, adelante, al país, o sea, ve nada más, ve nada más, chingado, hombre, México, chingado, dejemos, dejemos, de estar pensando así, carajo, y pensemos, cómo, podemos luchar, contra toda la corrupción, de parásitos políticos, que tenemos en el país, no, sin ningún, partido político, no miren el partido político, por el amor de Dios, no miren PRI, no miren PAN, no miren Morena, quiten eso, miren lo que está haciendo, cada presidente, y que nos han hecho, desgraciadamente, les voy a decir algo, y es una comparativa, horrible, pero así como murió, el hombre afroamericano, en manos de la autoridad, del gobierno de los Estados Unidos, con una rodilla en el cuello, hasta que se asfix, hasta que perdiera su último respiro, así nos han tenido en México, por muchos años, por muchos años, así nos han tenido en México, por muchos años, ese es un claro ejemplo, de cómo nos han tenido en México, por muchos años, y seguimos igual, 0% incremento económico, 0, 0, nada, no mejoró la economía en nada, pero está ayudando a los abuelitos, pero luchó contra el huachicoleo, pero está dando bonos a la educación, ¡pero quieren meter el tren maya! Está cabrón, está cabrón, en serio, este reporterito, ah no, pero les hablas, no, es que Andrés Manuel, están enojados, te voy a decir, fíjate nada más, esos son los reportajes, de los campechaneandos, y todos estos güeyes, si les sueltas una estadística en la cara, mira, en los gobiernos del PRI y del PAN, había más muertes, nomás que las supieron maquillar, y las supieron, pues los supieron esconder, pero hubo más muertes, imagínate, se están quejando por 34 mil, ¿cuánta gente no mató el PRI y el PAN? y pacas, ahí van los zamblovers, y los becerros, ahí van los borregos, sí cierto, sí cierto, sí cierto, si era, están enojados, porque, porque no les están dando ya su hueso, ya no se los están dando, sí, ahí van los borregos, sí cierto, sí cierto, sí cierto, no, pero es que mira, es que por peña, es por peña, él es el que tuvo la culpa, por eso estamos así, y mira, la pobreza, pues esos 60 millones de pobres, pues no son de ahorita, ¿verdad? si fue todo el gobierno anterior, pasado, y todo, sí cierto, sí cierto, sí cierto, sí cierto, ahí van, ahí van como borregos, borreguito el caminito, el caminito por allá, ahí van, así como esta, ahí van, nomás de borregazos, es culpa de peña, es culpa de los presidentes, el otro día, fíjense, nada más, lo que sacaron, ay, válgame Dios, Dios mío santo, por el amor de Dios, y con esta me voy ya, con esta me voy, lo de la pandemia, que está pasando en el país, es culpa de los gobernadores, que están, que no son de morena, fíjense nada más, ¿por qué? porque los gobernadores, que no son de morena, están a favor de que la gente, se infecte, para que vean, y lo hagan ver mal, Andrés Manuel López Obrador, ve nada más, cabrón, es una estrategia, de los conservadores, hijos de su chinga, damas, ay cabrón, ay cabrón, pero ahí están, borreguito, 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 ahí te voy, borregasazos, cabrón, no sé de ningún partido político, yo, no le voy a morena, no le voy al PRI, no le voy al PAN, no le voy a nadie, y ya conozco sus bots, cuando me los mandan, ya los conozco, los bots, saludos a todos señores, vamos a, les voy a mandar un mensajito por ahí, este, si te olvida mencionar, el préstamo de 25 mil pesos, cabrón, 25 mil pesos, ese préstamo de quién, Misael Álvarez, saludos mi Misael, saludos mi Misa, este, y, saludos a todos señores, estaremos, estaremos en vivo, el día de mañana, ya wey, ahorita te llega tu ayuda de orador, ven nada más este, no se rinde, este wey no se rinde, es como Cuauhtémoc Blanco al último ya, para meter el penal, este wey no se rinde, este Lías, me caes bien pinche Lías, me caes bien, eres ignorantazo, pero me caes bien wey, me caes bien, no te das por vencido, no te das por vencido, saludos a todos señores, estamos acá en Phoenix, Arizona, el día de ayer, transmitimos la marcha de protesta, por justicia, por George Floyd, aquí en el centro de Phoenix, caminamos con todos los activistas de Antifa, nos tuvimos que infiltrar un poquito, y tuvimos que meternos allí entre todo el público, para poder entrar y mezclarnos y poder parecer un poco para poder transmitir, señores, el día de hoy vamos a ver si puedo ir a una parte donde dañaron muchísimo aquí en Scottsdale, y de aquí en la tarde ya les estaré informando si nos van a mandar a Minneapolis o no, si nos van a mandar a Minneapolis, pues con mucho gusto les digo, saben que haré un vivo allá en español, si no, este, pues no lo voy a hacer, prácticamente les estaré haciendo un en vivo desde San Diego, California, disculpen mi lenguaje, a veces se me sale una que otra palabrita, recuerden que soy un reportero independiente, y locutor independiente, y pues usar el lenguaje profano, no es una de las cualidades que tiene uno que demostrar, pero señores, a veces pues es, es indispensable y para agarrar cura, señores, la verdad, lo hago para agarrar cura, y me gusta, me encanta hablarle estos borregazos socialistas, que son, pero si que bárbaros, no dan ni una señores, no dan ni una, abrazos a todos señores, viva México, saludos a toda la gente de Tijuana, Baja California, mi ciudad hermosa de Tijuana, Baja California, y la verdad, ha sido un placer hablar con ustedes, algún comentario que me quieran aventar, me doy un minuto de su tiempo, Cita Simpson dice, las cosas como son Blue, no tienes por qué pedir disculpas, gracias Cita, un abracito a ti, saludos a Marta Gil, saludos a Vicky Victoria, Iván Casillas dice, saludos, tienes mucha razón en todo, por eso estamos como estamos, y no progresamos, hijo de su madre, y tienes toda la razón, Cita Simpson dice, el campechaneando es un licenciado en derecho, que moría de hambre sin empleo, el estar a favor de obrador le da de tragar, pero ellos dicen que uno no es el hueso de uno, el hueso es lo que más, el del pan, fuerza y fe dice, saludos, Vicky Victoria dice, aquí en Los Ángeles tenemos toque de queda, ay canijo, ahí voy para allá, ahí voy para allá, a ver si me puedo echar una vuelta, Teresita García dice, gracias Oscar, saludos, Omar Castañeda dice, Blue ahorita te mandé un video en vivo aquí en San Diego, ok, ahorita lo veo Omar, muchas gracias, Nena Cam Blue te bloqueo Facebook un tiempo, no, no me bloqueo tiempo Facebook un tiempo, cuando me salí de abusados con el Moro del Blue, les dije que se fueron a una página de figura pública, que se llama Oscar el Blue, nadie se fue para allá, y luego ahora que ya me voy en vivo en español, ¿dónde estabas wey? Siempre he estado, nunca me he ido, nomás que me fui a mi página de figura pública, como Oscar el Blue, saludos también para ti, un abrazo para todos señores, ha sido un placer hablar con ustedes, vamos a estar haciendo más, Daniel Garza, saludos Oscar desde El Paso, saludos hasta El Paso, Texas, cómo no, hermosísimo El Paso, la verdad, me encantó, la verdad la ciudad de El Paso es una hermosísima ciudad, El Paso es tan sencillo, pacífico en las noches, la verdad que nunca he visto tanta paz en una ciudad, niños pueden andar jugando afuera, hasta las 10, 11 de la noche en la bicicleta, es algo que no es en México ya, la verdad, pues es algo que uno envidia, de este tipo de lugares, que pues acá en donde nosotros vivimos, pues escuchamos una que otra balacera de vez en cuando, y le tenemos que decir al niño que son cohetes, ¿no? para que no se asuste, entonces, este, pues son cosas que tienen ustedes, de privilegios, son privilegios tan hermosos que les dio la vida, saludos para ti, gracias por informar, Estela Espinosa, y este, saludos a Rafael Elizondo, desde Illinois, saludos hasta allá, mi Rafa, un abrazo para ti, saludos, un abrazote enorme, hasta Illinois, y a toda tu familia, y viva México, mi Rafa, señores, ha sido un placer hablar con ustedes, señores, recuerden, como se los he dicho, sigan mi página, compártanla, vamos a estar subiendo de, este, seguidores aquí, esta página, le voy a cambiar el nombre, se va a llamar, Ponte Trucha Paisano, con Oscar el Blue, vamos a estar haciendo en vivos, y transmitiendo en vivo en español, así es que se va a llamar, Ponte Trucha Paisano, con Oscar el Blue, saludos a todos señores, recuerden, Blue, en Dallas, mataron a golpes a un comerciante, que les pedía que no dañaran su negocio, exactamente, si mi Vero, ya por ahí me llegó la, la noticia, es lamentable, lo que les digo, que eso es lo que están, estos activistas, dañan negocios, independientes, y, definitivamente, dañan esos negocios independientes, y esta gente, que tiene estos negocios independientes, toda su vida ha trabajado, para poder salir adelante, y ser alguien en la vida, y llegan estos ignorantes, buenos para nada, activistas, y, este, pues acaban con su, con todo, prácticamente lo que han hecho, han ahorrado toda su vida, para poder salir adelante con un negocio, y se lo acaban en un segundo, no en un ratito, se lo acaban, le echan, le echan gasolina, le quiebran las ventanas, echan a perder todo el producto, y se acabó, ya te quedaste sin negocio, sin trabajo, pero todo por una anarquía, porque queremos justicia, porque queremos esto, y el gobierno te tiene que proveer, y el gobierno te tiene que dar, y el gobierno, y el gobierno, y el gobierno, bola de huevones, desgraciadamente, pero eso es, lo que, lo que está sucediendo, en Estados Unidos, señores, estaremos dando un update, o un, este, un flash informativo, como dicen por ahí, en las noticias, para todos ustedes, si algo pasa gravemente acá, desde Phoenix, Arizona, ha sido un placer, hablar con ustedes, recuerden, paz y bien señores, porque su país es primero, saludos.